Tengo un sueño, de Martin Luther King Jr. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en conmemoración del legado de Martin Luther King, nos sumergiremos en uno de los discursos más poderosos de la historia. Tengo un sueño. Acompáñenos en este viaje para entender la importancia y la inspiración detrás de estas poderosas palabras. Contexto histórico. Antes de profundizar en el discurso, es importante comprender el contexto histórico en el que Martin Luther King pronunció estas palabras. La década de 1960 fue un periodo tumultuoso en Estados Unidos, marcado por la segregación racial y la discriminación hacia los afroamericanos. Martin Luther King, un líder valiente y visionario, se convirtió en la voz de aquellos que luchaban por la igualdad y la justicia social. El discurso, tengo un sueño. Ahora sumérgete en el discurso, Tengo un sueño. Pronunciado el 28 de agosto de 1963, durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad. Martin Luther King decía, Tengo un sueño de que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Significado y legado. Estas palabras resuenan con fuerza incluso en la actualidad, ya que Martin Luther King hablaba no sólo de su sueño personal, sino del sueño compartido por millones de personas en todo el mundo. Su discurso se ha convertido en un símbolo de esperanza y cambio, inspirando a generaciones posteriores a luchar por la igualdad, la justicia y el respeto mutuo. Impacto global. El discurso de Martin Luther King trascendió fronteras y resonó en todo el mundo. Su mensaje pacífico de resistencia no violenta inspiró movimientos por los derechos civiles en otros países. Su legado perdura y sigue siendo una poderosa fuente de inspiración para quienes buscan un mundo más justo e inclusivo. En conclusión, Tengo un sueño de Martin Luther King. Sigue siendo una llamada a la acción para construir una sociedad donde todos seamos tratados con igualdad y respeto. A través de su valiente liderazgo y palabras poderosas, nos recordó la importancia de luchar por nuestros sueños y aspirar a un mundo mejor para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las palabras inmortales de Martin Luther King. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo para seguir difundiendo su mensaje.